Participan en el Derby Mexicano 2014 Defendiendo el número 1 Give Me Cash Con Antonio Ambrosio Con el número 1A Chistoso Daniel Santiago Número 2 Gobson José Ortega Número 3 Comegen Juan Diego Márquez Número 5 Río Fuerte Javier Matías Barajas Número 6 Besdén Enrique González Número 7 El Capitán Moisés González García Y número 8 Shakes Adam Ignacio Jiménez Arranca el Derby Mexicano Chistoso Está despuntando con Give Me Cash El Capitán se coloca en tercero Seguido de Río Fuerte Desde Por dentro Comegen Atrás se colocan Gobson y Shakes Adam Vienen sobre la recta Hacia la meta por primera ocasión Por dentro está delante Give Me Cash En el segundo lugar Está avanzando el Tordillo Chistoso El Capitán en tercero 23-2 Para el primer cuarto de Milla Give Me Cash Tiene la cabeza delante de Chistoso El Capitán a la expectativa Largo y medio de los punteros Por dentro está moviéndose Comegen de color amarillo Río Fuerte en la quinta posición Seguido de Desdén Al fondo está corriendo El número 8 Shakes Adam Desembocan en la recta opuesta Al frente la cabeza de Give Me Cash Chistoso por el lado exterior Va muy parejo con el puntero Comegen se mete al tercer lugar Por fuera avanza el Capitán de Caleta Blanca En el quinto sitio Río Fuerte Seguido de Desdén Atrás están Shakes, Adam y Gobson Van hacia la curva final Es Chistoso el que se va para el primer lugar Ahora Un cuello de ventaja sobre Give Me Cash Ya ataca por el lado exterior el Capitán El Capitán por el lado exterior Con Moisés González García Está empalejando con Chistoso Give Me Cash por el riel Se mantiene en la pelea De atrás viene haciendo fuerte movimiento El número 6 de Desdén Van a concluir la curva Adelantándose Give Me Cash Va a por él el Capitán Aparecen en la recta final del derby Gran duelo de poder a poder Give Me Cash con Antonio Ambrosio El Capitán con Moisés González Con la careta blanca ligeramente adelante Empieza a dominar el Capitán Se mantiene en la pelea Give Me Cash El Capitán y Give Me Cash en un gran duelo Que está dominando ya el Capitán El Capitán conquista el derby mexicano Give Me Cash se queda en segundo Gobson se mete al tercero ¡Así llegan! Conquistando con la autoridad El 68º derby mexicano de grado 1 Tercera gema de la triple corona mexicana En el círculo de ganadores Número 7 El Capitán Potro colorado de 3 años Criado en Estados Unidos El Capitán es propiedad de la cuadra JRR Entrena José Luis Contreras Padilla Montó Moisés González García